Este viernes 15 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del grito de independencia, la conmemoración más importante en el país y que en este año ha representado una serie de burlas en Puerto Vallarta debido a los adornos que fueron colocados en el primer cuadro de la ciudad. Mediante el número de denuncias de CPS Noticias, ciudadanos vallartenses han enviado fotografías con quejas adjuntas, señalando la poca creatividad de las autoridades en los adornos puestos en la plaza de armas y el malecón, pero sobre todo por lo graciosos que se ven. El caso más comentado es el del perfil de Miguel Hidalgo, que algunos vallartenses indican que se parece más a la Gilbertona, un personaje viral de internet. También figura un águila devorando una serpiente en un nopal, emblema que incluso está plasmado en la bandera nacional, pero que tampoco dejó satisfechos a los ciudadanos. Me voy a ir al infierno con todo Iguaraches, pero parece una iguana mutante comiéndose una anguila podrida parada sobre un chorizo verde de Toluca, dice uno de los mensajes. Por otro lado, en la plaza de armas apenas colocaron papel picado tricolor y de los adornos espectaculares que maravillan a los turistas, hay poco. El 15 y 16 de septiembre es la fecha más importante del mes también en materia turística, y por ello, los esfuerzos deberían ser superiores, pero el 2023 no será recordado por su colorido, sino por los memes. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Milton Colmenares.